comerciantes para que nos den más detalles de este drama que están viviendo. Yulisa. Así es, Pamela, como tú lo describiste, es todo un drama lo que están viviendo estos empresarios. Al menos el 25% de estos locales que están en el interior de estos centros comerciales no abrirán debido a muchas razones. Una de ellas es que muchos de estos empresarios ya están en quiebra y otros están a punto ya de quebrar. ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste, están haciendo cobros de los tres meses de estos espacios que ellos no han utilizado. Y no solamente eso, Pamela, sino que también se le están haciendo otros cobros como, por ejemplo, publicidad, que en ningún momento de estos tres meses ellos lo han utilizado. Y para ello yo me encuentro con Jorge Zavala, que es el presidente del COP, que es de una asociación de empresarios y locatarios de estos centros comerciales del Perú, que nos va a dar mayores detalles de cómo se está viviendo esta situación. Porque ustedes han tratado de negociar con los dueños de estos centros comerciales. ¿Qué es lo que les han dicho exactamente? Bueno, muy agradecido en primer lugar. Acá muy preocupado y saliendo de repente en estos momentos de dar la cara de lo que es nuestra situación. Definitivamente afectados y quizás uno de los más afectados a nivel de todos los... Porque los ambulantes salen a la calle a seguir vendiendo. Nosotros tenemos nuestros negocios formales dentro del centro comercial. Exactamente, usted nos mencionaba que son tres meses, marzo, abril y mayo, que les están cobrando por un espacio y junio, que ustedes no han utilizado. En total son entonces cuatro meses. Sin embargo, hay otros cobros. Por favor, detállanos esos cobros que les quieren realizar. Mira, nosotros en realidad no nos ponemos a pagar porque nuestros mercados están ahí, pero nosotros no hemos utilizado ascensores, luces de los pasadizos, ni tampoco las escaleras, no hemos tenido clientes. O sea, ¿cómo es que vamos a pagar algo que no nos corresponde? ¿No? O sea, el 100% de los gastos comunes que siempre pagamos, que no es poco, es casi el 50% de una renta, que es prácticamente casi todo. Ellos pretenden cobrarnos y es... A ver... En ningún sitio se va... Porque ellos no nos han generado ninguna venta. Nosotros hemos sido firmemente cumpliendo con la disposición del gobierno, por mi gente, por todos. Yo creo que todos los locatarios han cumplido eso. Y hoy estamos definitivamente ya cerrando muchos negocios. Yulisa. Es decir, compañeras, que en esta asociación solamente hay 150 empresarios. Solamente en esta asociación que ya han hecho, por supuesto, cuatro manifestaciones hasta el día de hoy. Las escucho, compañeras. Ubícanos, por favor, en un principio, Yulisa. O sea, este centro comercial que está pretendiendo cobrar al 100% los alquileres, ¿cómo se llama? ¿Dónde se ubica? No estamos hablando solamente de un centro comercial. Estamos hablando de varios centros comerciales. Por favor, señor Jorge, detállanos qué centros comerciales... Por favor. ...les quieren hacer estos cobros excesivos, ¿no? Yo creo que todos de todos, ¿no? Se están poniendo... Ellos tienen su atrociación, que es a la CEP. Y ellos, inclusive Carlos Neujao, que siempre dice que ya están listos y prestos a operar. ¿Qué centros comerciales, por favor? En general, todos. O sea, todos, ¿no? A ver, estamos a ver los cobros exactos. Mega Plaza, Mola Ventura. Yulisa. Minca, Plaza San Miguel, que son los más agresivos en ese sentido. Mola Ventura Plaza. Estamos en Yoque Plaza. Bueno, todos, en realidad, a nivel nacional, todo es el tema. A ver, hablemos con el señor, por favor. En estudio nos quieren hacer algunas preguntas. Yo le voy a colocar el audífono para que usted pueda escuchar a las conductoras, por favor. Compañeras, ahora sí las escucha el señor Jorge Zavala, que es el presidente del COP. Sí, señor Zavala, sí. Bueno, hace poco, no sé si usted tiene relación con esta asociación de centros comerciales que representa el señor Neujao, con quien conversamos hace unos días, y él dijo que no se estaba cobrando alquiler. Probablemente, entendamos, esto puede suceder en centros comerciales que tienen mayor espaldas financieras y que hayan llegado a acuerdos. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que ustedes proponen? Porque usted ha hablado del mantenimiento de las áreas comunes, que dice que no le parece justo el pago, pero son áreas comunes y es el mantenimiento que igual se tiene que hacer, porque ustedes podrían seguir en ese lugar y les conviene que las áreas comunes, pues, sean áreas presentables, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Es pagar un porcentaje, pagar un poco, pagar en partes o simplemente no pagar? Mira, la intención es, como le digo, nadie se está pidiendo nada, que nos regale nada, porque en realidad, pues, eso no es nuestro sentido, nosotros somos empresarios, y, por ende, simplemente estamos pidiendo que sea lo justo. ¿Qué es lo justo para usted? Y lo único justo que nos parece es el 20% de los gastos comunes, que creo que es lo que nosotros hemos utilizado, pues, nuestra mayoría está ahí, ¿no? Y, obviamente, se ha recordado, no creo que se haya perdido, nosotros no hemos visto en realidad nuestras tiendas. Señor Zavala, son dos deudas, una es por el tema de las tiendas, del alquiler de los locales, y otra por el tema del mantenimiento. Ustedes solamente están ofreciendo pagar el 20% del mantenimiento, ¿y qué pasa con la deuda de los locales? ¿Eso se paga o no se paga? Definitivamente eso, si pagamos eso, Pamela o Mabel, quebramos, o sea, ahorita ya están quebrados más del 25%. Pero como siquiera una parte de la deuda, ¿no? Podrían fraccionar la deuda. Pero es imposible, señorita. Nosotros no hemos generado, ellos quieren generar, ellos quieren generar, en algunos casos ya nos han exonerado algunos pagos, casi el 100%, y otros 80%, pero definitivamente nosotros no podemos operar en esas condiciones. A ver, entonces, para dejarlo claro, señor, para dejarlo claro, ustedes no quieren pagar el alquiler. Pamela, por favor, que no se malinterprete, no es que no queramos, no podemos, no podemos. Pero no pueden ahora, podrían hacerlo después. Pero podrían hacerlo después, de manera fraccionada. Igual, pero mira, Pamela, yo quiero que me escuches algo, ¿no? Nosotros tenemos, que nosotros generamos los puestos de trabajo. El señor Carlos Nojado dice que ellos generan más de 180 mil puestos de trabajo, pero no, ellos alquilan locales. Ya, precisamente, usted mismo, a ver. Si a nosotros nos quiebran, tenemos mucha gente trabajando con nosotros. Lo que tenemos que llegar es a un punto medio, porque usted mismo ha dicho, ellos generan dinero a partir de los alquileres, es decir, el core de su negocio es el alquiler. Si no reciben dinero del alquiler, para ellos no hay negocio. Entonces, hay una lógica ahí que debemos de mantener. En ese sentido, ¿ustedes no estarían dispuestos, en todo caso, a dialogar y que se vea disminuido o fraccionado el pago del alquiler? Pero nunca nos escuchan. Ellos no nos están escuchando. Eso ha sido el primer día que hablemos, que hablamos, o salimos a dar nuestra voz, antes de que sea asociación, nosotros hemos querido dialogar. Es más, mira, cuántos cuatro plantones, simplemente para decir, por favor, queramos llegar a una mesa de desorganizaciones. Ellos no quieren negociar con nosotros. Ellos simplemente se dedican a decir, no, es de uno a uno, de uno a uno. Y, obviamente, es como el COVID, ¿no? Hoy tú vives, tú ya no puedes, no vas a vivir, o sea, te mato. Porque, ¿qué va a pasar ahorita? Al no poder pagar, en mi caso, yo tengo 14 tiendas como estas. Están cerradas. No puedo decir, ahora los juguetes, ¿cuándo se va a vender? Ahorita no tenemos la oportunidad de eso. Imagínense, así muchos negocios están quebrados, señorita. Y ahora, ¿cuánta inversión? Y ahora tenemos ya dinero. Ahora, para abrir una tienda, por lo menos necesitamos 4 mil soles por tienda. Lo que tienen uno, dos, diez, quince. Ellos están peor. O sea, estamos mal, señorita. Nosotros sí queremos negociar, sí queremos negociar. Ah, ok, hay disposición. Hay que nos escuchen, pues. Eso es lo importante, que haya disposición. Claro, obviamente, de principio. No se siga 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 de principio. Ellos, ellos no quieren hablar con nosotros. Porque aquí hay una... Porque no son muy pequeños. Sí, si me permite. Acá hay una cadena de pagos que no debe detenerse, que puede verse disminuida, sí. Y la situación que ustedes están pasando, también la están pasando muchos empresarios, sin duda. Lo que no puede haber es intransigencia, ni de una ni de otra parte. No, solicitar que se pague al 100% en estas condiciones, es también que la empresa que alquila los locales se haga jaraquiri. Porque finalmente, si no está el comerciante... ¿A quién le va a alquilar? ¿A quién le va a alquilar en estos momentos? La verdad es que es una situación bien difícil en la que ambos se tienen que dar la mano para salir adelante. ¿Qué va a pasar si no llegamos a un acuerdo? Pamela o Mabel, ¿qué va a pasar cuando no llegamos a un buen entendimiento? O sea, definitivamente, si a mí me cobran, digamos, yo particularmente, si a mí me cobran lo que... Yo debo, como locatario, yo debo más de 250 mil soles. O sea, y está cerrado. 250 mil soles cerrados. A mí no me... Yo puedo recuperarme. Yo de verdad puedo recuperarme. Pero mucha gente que trabaja conmigo ya no va a poder tener un puesto de trabajo. Sin duda. Sí, esa es una realidad. Yo de verdad, esa es mi preocupación. Es una realidad. Como empresarios, tenemos familia, o sea, nuestra familia son ellos. Hoy estoy con mi familia, les he obligado a venir hoy día. Porque vean que no estoy solo, o sea, no es Jorge Zavala. Entendemos. Es toda la gente que trabaja con usted y todas las familias que dependen de la economía de su negocio. Señor Zavala, entendemos perfectamente y esperemos que los centros comerciales, las galerías a las que usted se refiere puedan sentarse a conversar, a negociar, porque pronto ya van a poder abrir las puertas y bajo qué condiciones se van a realizar. Le agradezco mucho, señor Jorge Zavala.